Todo el programa Más Nación, ¿cómo va? Arrancamos sin más demora con información exclusiva. Dale. Empieza el señor Esteban Trebuch. Dale Esteban. El decreto de necesidad de urgencia que fue volteado en el Senado, 366 artículos, es altamente probable que se transforme en 7 decretos de necesidad de urgencia análogos sin la reforma laboral. De nuevo. Eran, ¿cuántos artículos? 366. ¿Eso se va a reducir a...? A 7. A 7 decretos. 6 más 1 o 7 más 1. Algo que contó Rossi hace un ratito nada más. ¿Para qué? Por dos o tres cuestiones. Primero, para complicarle la vida a los legisladores. Este es un punto central y medular. Y además también para que se terminen de aprobar un montón de cuestiones. Por ejemplo, la reforma previsional... La reforma previsional no está en el DNU. Pablo bien dijo hace un ratito nada más que está evaluando el gobierno. Eso surgió de esta tarde, de la reunión con los radicales. Hubo dos reuniones importantísimas hoy en la Casa Rosada. A la mañana con tres legisladores, con cuatro legisladores en realidad del PRO. Y después durante la tarde con dos legisladores muy importantes de la Unión Cívica Radical. Estaba Karina Banfi, básicamente, sí, Rodrigo de Loredo. En dos reuniones uno de los temas centrales fue la reforma previsional. En la primera estuvo Cristian Ritondo y Diego Santilli, ¿no? Diego Santilli, estuvo Damian Arabia, va a ser el vicepresidente del PRO. Silvina Giudici, esos cuatro estuvieron más integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Entonces? En esa reunión de la mañana y de la tarde se trataron dos temas medulares, que es el tema jubilados. Durante la mañana, en la reunión, se habló de la fórmula que está evaluando el gobierno, que tiene consenso del PRO. Incluso el PRO acercó un proyecto también que tiene que ver que a los jubilados se le aumente sus haberes, sus salarios, sus jubilaciones, atado a la inflación en forma mensual, no trimestral. Mensual atada a la inflación. O sea, una nueva fórmula jubilatoria. Una de las discusiones era cómo se indexaba, cómo se acompañaba la inflación. Y la otra, ¿a partir de cuándo se empezaba a recomponer el ingreso de los jubilados? ¿A partir de qué mes? Exactamente. Con Macri se actualizaba la jubilación por inflación. La actual, la de Alberto Fernández, es recaudación más ripte. Es técnico, no quiero marear, no inflación. Esa está vigente todavía. La discusión es ahora, se va a ajustar por inflación en forma mensual, es la idea. El tema es cuándo es el momento de corte, si es o no retroactivo. Es decir, los jubilados hoy vienen perdiendo. ¿Con qué porcentaje retroactivo? Y con qué porcentaje. Primero, ¿a partir de cuándo? Porque vamos a suponer que esta nueva fórmula se aprueba en mayo. Es a partir de mayo con retroactividad, sí o no. Y si es con retroactividad, ¿a partir de enero, de febrero o de marzo? Pero ahí, Esteban, lo que pasó a la mañana, a la tarde se le agregó el gran ingrediente. Exacto. El tema de la reforma previsional, el tema de la actualización de la fórmula jubilatoria para que los jubilados no pierdan, es una bandera muy fuerte de los radicales, que se discute mucho en los radicales. Entonces, cuando le preguntaron por los tiempos para aprobar estas dos, hoy se fueron con estos dos borradores. Exacto. Estos dos borradores, la ley bases y la ley paliativa fiscal. Medidas fiscales paliativas y relevantes. Relevantes. Y este es el proyecto ley de bases BIS, digamos. Bueno, pará. Lo que digo es, le preguntaron, ¿cuándo piensan que esto podría ser aprobado? Y calculamos que después de Semana Santa, es mucho tiempo, necesitamos una solución para los jubilados pronto. Y ahí surgió la posibilidad del DNU de los primeros días de la semana que viene. Bueno, de nuevo... ¿Quién se opondría a eso, Luis? ¿Quién? Nadie. Claro, eso. Nadie. Otra vez la teoría de la revelación. Bueno. Manda un DNU para aumentar los jubilados. ¿Quién se va a oponer? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo mi ley? Ayer, algunos interpretaron que tuvo un nuevo revés parlamentario. Sí. Se cayó en el Senado el DNU. ¿Qué está haciendo mi ley? De nuevo, está proponiendo dos argentinas. No nadie en el medio, dos argentinas. Una, la que representaría a él, contra los privilegios, la casta, el hacer, el liberar a las fuerzas productivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra, según mi ley, que representaría a los privilegios, la casta, el pasado, el establishment, el status quo, los negocios, los que no la ven, los que forman parte de una Argentina... Blanco y negro, dice él. Del pasado, blanco y negro. Cuando le dice, che, ¿por qué no vas por el medio y jamás a uno y a otro? Él te dice, no, él te dice, hay más gente en el sistema político preocupada en mantener su privilegio que otra cosa. Y cuando le preguntaron qué efecto tiene esto, cómo pegó en la sociedad, respondió esto el presidente. Dale. Ayer en la Cámara de Senadores fue rechazado, pero bueno, lo que hace es dejar en evidencia que hay gente que está más preocupada por mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante. Al mismo tiempo, también hay que aclarar que el DNU sigue vigente y que ahora hay que pasar a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros ya hemos tenido resultados positivos en la Cámara de Diputados y así que va a haber que dar esa pelea y nosotros estamos confiados que puede llegar a salir adelante. Bueno, está proponiendo de nuevo una nueva confrontación política de sistemas. Totalmente, completamente. ¿Estamos de acuerdo? No va. Es muy nítido. No dice, bueno, che, mejor negociar con uno. Mirá que te he demostrado. Mirá que te pegaron uno. Te expongo. De nuevo, una vez más. ¿Resulta para vos? ¿Puede resultar? ¿Qué demuestra, Pablo? Yo acabo de mostrar con la misma base informativa una variante. El camino directo que ya conocemos, el camino a lo milay sin el sistema político que conduciría a Bukele. A una especie de Bukele. A acumular mucho poder político para llegar a la elección legislativa y por abrumadora mayoría conseguir lo que hoy no tiene en el Parlamento. Y la otra, el camino a la calle Pau. Que ahí no depende solo de él, o sí depende de él, pero también de la contraparte. Él no le da demasiadas chances a esa vía. Es cierto. Pero lo que se está viendo es que hay gobernadores que están tratando de interpretar, y algún sector del radicalismo que está tratando de interpretar esa vía, para ver si hay exploración de esa vía. Si llega a la calle Pau o no, o va por los Bukele, es si hay instancia de que no se caiga el DNU, que haya ley bases y por ende haya pacto de mayo. Bueno, fíjense lo que dice el vocero del presidente, que no solamente es un intérprete, desayunan casi toda la mañana, y el presidente le dice, vamos a esto, por esto, por esto y por esto. Manuel Adorni, hay que escucharlo, hay que prestarle atención. El primero de marzo, el presidente Milay ofreció dos alternativas a la dirigencia. El acuerdo o la confrontación. Preferimos el acuerdo, pero estamos dispuestos a la confrontación también. Y empiezan a desandar, déjame que quiero llevar, y empiezan a desandar al enemigo propicio. ¿Y quién es el enemigo propicio? El que hoy vendría a representar la casta. O ilustó. Martín Lutó. Y fíjate vos, el ministro del interior, muy elegante, muy medido siempre, empieza, Guillermo Franco siempre empieza con él, me extraña, me extraña. Cuando Guillermo Franco dice, me extraña, algo fuerte te va a decir. A ver, ¿qué dice Guillermo Franco? Bueno, yo, la verdad que me parece que su posición ha sido absolutamente contraria a la posición mayoritaria de su partido, ¿no? Y de sus senadores, incluso. Yo, medio raro, ¿no? Que el presidente de un partido vote con el kirchnerismo, un partido radical, vote con el kirchnerismo una posición, y todos sus senadores voten en contra y a favor de la propuesta del DNU del gobierno del presidente Milley, y que ahora acabo de escucharlo a ustedes, que leyeron un comunicado de cuatro gobernadores radicales, el presidente Bloque, y de diputados, y no me acuerdo, alguien más lo firmaba, pero todos del mismo partido que Lutó que votó en contra. Aparte, Lutó votó en contra con una agresividad en su discurso, que la verdad me sorprendió, ¿no? Me hace acordar a toda la historia de Lutó, ¿no? Entonces, me hace acordar a la 125 con Cristina Kirchner, a su presidencia del Banco Provincia, en el gobierno de Solá, me hace acordar a todo su pasado trancor tan metido. Bueno, mirá la cuña, porque esta es otra lectura, mirá la cuña que acaba de implantar en la UCR, cuña que ya estaba instalada, ¿eh? Lo voy a saludar a Andrés Malamud. Andrés, buenas noches, gracias por estar acá. Hay muchas lecturas para hacer. Una de las lecturas, ¿eh? Le metieron una cuña a la UCR. El gobierno le acaba de meter una cuña a la UCR. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Querés que elabore? Por favor. Como decís, no hacía falta. La UCR ya tenía una doble posición. Pero la clave es lo que va a hacer el gobierno. Ustedes recién hablaban de conflicto o acuerdo. Esos son medios para un fin. El acuerdo nunca es un objetivo, el conflicto nunca es un objetivo. El objetivo es reformar a la Argentina, modernizarla, estabilizarla. Si hay un acuerdo, sabemos cómo se llega a ese fin. Si hay un conflicto, no sabemos. El gobierno no lo especifica. Y el árbol decisorio que difundió Adorni el otro día, que habría dibujado a mano mi ley, lo que decía es, si me apruebo en la ley, pasamos al pacto. Si pasamos al pacto, genial. Y todas las alternativas negativas terminan en conflicto. Y saben cómo... Pero llevan al mismo lugar también, ¿eh? Te puedo... Pero llevan al mismo lugar, está el dibujo, ¿eh? ¿Y después qué? Llevan al mismo lugar, Andrés. No sabe si llega al mismo lugar. Lo que dibujó él, sí, lleva al mismo lugar. No, no, está perfecto lo que plantea Andrés en este sentido. Por... Contra la ley de la gravedad de la lógica política, contra el manual habitual de la política, contra la opinión del Fondo Monetario Internacional y de algunos observadores externos, que Guitago Pinales dijo, sin sustentabilidad política usted no puede. Sí. Mi ley dice, sin ley, sin reforma, sin pacto del 25, solo me queda bajar la inflación a un dígito en dos o tres meses. Y puedo sin el Congreso. Salir del cepo. Sí. Abrir competencia de monedas. Sí. Y ese hecho tiene que ser tan contundente que sirva de ordenador de la política. Y todo eso... Pero es dibujo en la arena, obviamente, ¿no? Y todo eso lo puedo hacer sin el Congreso. Me gustaría hacerlo. Y todo eso lo puedo hacer sin el Congreso. Pero esperá, pero esperá, porque quiero que sigamos la línea y yo te escucho, pelado. Porque empieza a saltar... Primero, Martín Lustó, muchos años en la política. A mi entender, es opinión esto, no es dato. Está jugando de político mater. Salta y queda con un nivel de exposición que lo hace aparecer agresivo y lo hace decir cosas que habitualmente... Lustó, Martín, Martín Lustó, no dice. Escucha, mira. Creo que hay que diferenciar lo siguiente. Una cosa de la postura que tienen los radicales es puertas adentro y otra cosa contra ellos votan. Porque puertas adentro, todos dicen, o casi todos dicen que es inconstitucional. Puertas adentro, todos dicen que es una barbaridad. Estoy hablando de los diputados y los senadores. La enorme mayoría, o casi todos, en el caso del Senado. Pero después votan distinto. ¿Y por qué? ¿Por qué votan distinto? Y porque algunos, porque genuinamente habrán cambiado de posición. Otros, porque por conveniencia. Y otros, por temor. Porque este es un gobierno que amedrenta. Es un gobierno que amenaza. Es un gobierno que infunde temor. Bueno, cada uno se hace cargo. Porque yo, la verdad, que no tengo miedo. Guau, guau. Jackat planteó... Sí, ¿me dejaste tres cosas breves sobre esto? Sí. Sobre Lustó y la teoría del árbol decisorio. ¿Sabes qué festejaron ayer en el gobierno? ¿Qué? Lo de Lustó. Porque con o sin Lustó, estaban los votos. Pero encontró un enemigo ideal. Lustó. Uno, es dato. Festejaron lo de Lustó. Dos, Lustó está buscando a Wilson. ¿Se acuerdan la pelota de la película? Que estaba solo, el náufrago. Ah, sí. Está buscando a Wilson. Quedó solo. Quedó solo. Tom Hanks, hay datos, hoy lo de Rodrigo de Loredo, que pertenece a Evolución Radical, que junto con Martín Tetás, hoy me reconocían, ese espacio que vino a representar una renovación dentro de la UCR, renovación y cambio del siglo XXI, y está detonado. Y una persona... Está francamente detonado con un Rodrigo de Loredo que le está diciendo al gobierno, para que los radicales, haya radicales que apoyen las reformas, necesitamos que nos escuchen. Y una vez el tema previsional. Claro. Esto quiso tener razón y no resolver los problemas. Alguien que lo conoce muy bien me dijo, es una persona, ¿sí? Que quizás muy egocéntrica, con mucho ego, que quiere tener razón en vez de resolver, en lugar de resolver los problemas. Y esto me parece muy nítido y quedó expuesto. Bueno, fíjense ustedes también, porque es cierto que el gobierno central tiene un poder de comunicación y que hace política, que no es la política clásica, pero la hace. Entonces, pegadito a la discusión sobre Lustó, empezó una denuncia, una especie de guerra del gobierno contra Lustó, las universidades públicas. ¿Nos la explicás, Camila? Buenas noches. Buenas noches. Saludo a Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos. Ya vamos a conversar con él. Gracias, Rogelio. Contanos esto, Camila, dale. Sí, porque explica gran parte de lo que están conversando respecto del radicalismo, Lustó, lo que significa para Miley Lustó. ¿Qué ocurre con las universidades públicas? Para atentar de contexto, hay una gran cantidad de universidades públicas que responden al reformismo, una suerte de radicalismo puesto en el ámbito universitario. Con ellos y con otros que también se alimentan de las universidades como caja política, el gobierno está en guerra. ¿Qué estamos viendo a nivel presupuestario? Todas las universidades tienen un presupuesto individual, ¿no? Cada una tiene un número. Pero lo que estamos vislumbrando es esto. Fíjate el tamaño de esta caja negra que es. Sí, el tamaño de la información es muy pequeño. ¿Por qué hay tanto rojo? Pero acá solamente hay que mirar la comparativa entre... Fíjate lo que está delineado en amarillo, que son el gran fondo de universidades sin discriminar, es decir, un fondo que no tiene nombre, es decir, cada ministro o cada secretario, cada político que ocupó ese lugar puede distribuir a la universidad que quiera. Ahora, fíjate que tiene prácticamente el mismo tamaño que los presupuestos de las universidades individualmente sumados. O sea, esto es duplicar el presupuesto para las universidades. Pero en este caso, en el caso de las universidades sin discriminar, es a dedo político. ¿Qué pasó con este presupuesto, Luis? ¿Qué pasó? Cero. Cero por ciento. ¿Pero en qué consiste la denuncia del gobierno? ¿O por qué está en guerra con las universidades? Para que lo entendamos todo. Lo dijo Bullrich acá. Porque las universidades... Exactamente. Ah, bueno, perdón, mala mía. Perdón. ¿La ponemos a Bullrich primero? ¿La ponemos a Bullrich para poner el contexto? No es lo mismo. Son dos cosas diferentes, la guerra con Lutó y el problema con las universidades. Bueno. Me parece. Pongámoslo porque en la voz de Patricia Bullrich me parece que son bastante parecidos. Dale. Uno esperaba que el kirchnerismo te vote todo en contra. Ahora, actores que lo que hacen es ir en contra del cambio que su propio votante acompañó, bueno, eso es oportunismo. ¿Por qué? Porque te bajan las universidades, porque ahí tenés cajas. ¿Las universidades hay cajas? Sí, pero claro. ¿Y qué las maneja? Bueno, las maneja el grupo de Lutó. ¿Lutó maneja la caja de las universidades? Por supuesto. ¿Qué manejan? ¿Contratos? Manejan contratos, manejan las universidades, manejan plata, manejan todo. O sea, hacen política con la educación pública. Por supuesto. ¿Lutó hace política con la educación pública? Pero vos tenés alguna duda. ¿Tenés alguna duda? Tengo pocas dudas, pero no es lo mismo que lo diga vos que lo diga yo. Bueno, lo digo yo porque es la verdad. Porque en este país hay que hablar con la verdad de una vez por todas. Es decir, como le tocaron la caja y cuatro universidades no se formaron, ahora el señor Lutó te vota en contra y es presidente de un partido que ni uno de los de su partido, creo que uno solo, blanco de Tierra del Fuego, todos los demás votaron razonablemente. Es el único. ¿Por qué? Es porque le tocaron su caja. ¿Camila? Estos son los números que básicamente sustentan lo que decía Patricia Burrich ayer. Estaban lo correcto, sí tocaron la caja de las universidades. Porque las universidades no se sustentaban solamente con su presupuesto, sino que con incentivos, zanahorias y palos a partir de negociar con las autoridades del Ministerio de Educación cuáles iban a recibir fondos discrecionales y cuáles no. Esos fondos discrecionales están congelados. Le toca a una parte del radicalismo encontrarse con menos fondos en este caso. Mirá, ahí tenés, universidades sin discriminar. El cero que ven ahí, los ceros, es la ejecución presupuestaria. 0% de ejecución presupuestaria en este gran fondo, equivalente a los presupuestos individuales, de universidades sin discriminar. El resto de los presupuestos, cada uno individualmente, se vienen, podríamos decir, sobre ejecutando para esta época del año. O sea, ya se comieron, en algunos casos, más del 50% del dinero que tienen para todo el año. Camila, no tuvieron actualización, ¿no? No tuvieron actualización. No tuvieron ahora esta semana. Por eso también se deduce ahí que se lo estén comiendo el presupuesto. Exactamente. Porque representa mucho más. Ante la inflación anual, representa mucho más. Lo que digo es que una cosa es el pie en la caja que puso Caputo, en términos generales, que no actualizó el importe, el giro a las universidades, y después está el negocio de las universidades y de las nuevas universidades. Bueno, las nuevas universidades, esta semana se confirmó un aumento del 70%. Recordemos que esta semana hubo paro en las universidades. Es un hecho inédito. Quienes conocen el ámbito universitario saben que es un hecho inédito porque cuesta muchísimo que todas las universidades se pongan de acuerdo y que todas las facultades de la UBA se pongan de acuerdo. ¿Es un hecho inédito que actualizaran en un 70% qué, Camila? No, es un hecho inédito el paro. El paro fue un hecho inédito. ¿Por qué? Porque cuesta mucho que todas las universidades nacionales se pongan de acuerdo y cuesta mucho que todas las facultades de la UBA, la universidad más importante del país, se pongan de acuerdo. En general se libra a criterio semipolítico de cada uno. Esta semana se actualizó, como te digo, un 70% del presupuesto después de un recorte del 50%, con lo cual algunos dicen, bueno, en realidad no nos actualizaron demasiado, en el contexto del paro. Muy bien. Pero le están tocando la caja. Bueno, hace política, Miley, hace una política distinta que la que hace la mayoría, Andrés, ¿no? Ayúdanos a entender. Miley juega la estrategia del policía bueno y del policía malo, que lo vemos en todas las películas. Lo que él tiene de original es que en las películas el policía malo te aprieta y el bueno te sonsaca lo que quieren averiguar. Y acá es al revés. Él manda al policía blando, el policía bueno, que es el ministro del interior o cualquier otro de sus funcionarios, a ablandar, a llegar a un acuerdo. Y una vez que hay un acuerdo, él lo rompe. Parece que su objetivo es el conflicto. El conflicto para Miley no es un medio para un fin. Es un fin en sí mismo. Porque lo que él quiere es destinar al adversario, no reformar una política. Pero vos ves que hay acuerdos o que son acuerdos aparentes y que una vez que está llegando el acuerdo, no sé, la ley ómnibus anterior en general, aparecen los incisos y te empiezan a negociar inciso por inciso. O salta el negocio o el proyecto de los fondos fiduciarios. Sí, o del tabaco. O del tabaco. Sí, esas cosas existen. Se fueron formando como capas aluvionales a lo largo de años de política. Muchas de ellas están mal. Mucha gente vive de eso también. Y es racional que defienda sus intereses. Lo interesante es que Miley es un economista y sabe, porque los economistas piensan eso, que las personas se mueven por intereses. Esas gentes tienen análisis de costo-beneficio y actúan para conseguir más beneficio y menos costo. Pero después, cuando hace política, él funciona como un religioso, no como un calculador racional. Entonces, al mismo tiempo, él es un profeta y él es un estadista. Pero un estadista negocia, acuerda, también choca, pero con un objetivo que no es el choque. Él a veces es un profeta. ¿Sabés cómo terminaron los profetas? ¿Cómo? Fundando una religión, pero crucificados. Ah. Bueno, es un buen... Chivos expiatorios de las propias creencias que llevan adelante. Es un buen dato. Claro que sí. Ahora, fíjate vos. Como bien dice Andrés Malamud, él no elige. Dice, no, porque está lleno de troles. Va el presidente. O sea, le preguntan por Lustó. ¿Y qué haría otro presidente clásico? Dice, bueno, yo no le voy a contestar a un senador o a un diputado. No. Dice de todo. Miley dobla la apuesta y responde sobre Lustó. Escuchen y vean cómo Miley habla sobre Lustó. Las cosas que pasen adentro de la Unión Cívica Radical es un problema de la Unión Cívica Radical. Si él cree que ha habido presiones, que las denuncie. Lo que pasa es que le debe resultar muy duro ser presidente de un partido, ir a una votación y ser el único que votó en esa línea. Dice, entonces es más fácil echarle la culpa a otros que, digamos, que reconocer el error en el que le está cayendo. Además, es falso que es inconstitucional el decreto. Es decir, que él cometa la falacia del cherry picking. ¿Cuál sería la falacia del cherry picking? Porque... Me excede. Te supera. Porque incluso cuando Lustó cita a tres constitucionalistas, ayudá a Melari, porque enseguida voy con el gobernador Frigerio... A uno lo leyó mal o lo interpretó mal. Uno dice, me leyeron... Cito a Zapsay, citó a Gargarela, y citó, no recuerdo el apellido, creo que tiene dos apellidos, del otro. Y ese constitucionalista dice, Ramírez Calvo, dice, me citó mal. ¿Me mostrás el material? Así redondeamos la idea. Dice, palabra más, palabra menos, Ramírez Calvo. Che, yo creo que todos los decretos de necesidad de urgencia son inconstitucional. No me usen para sus conveniencias políticas. Mirá. Voy a votar en contra del DNU. Y la razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarela a Zapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Y acá aparecen los tuits de Ramírez Calvo y los comentamos. Por favor. Sería bueno que si el senador Lustó me cita, me cite correctamente y no solamente lo que le sirve sobre lo que yo escribo. Una verdad a media es una mentira. ¿Hay otro tuit más, Larry? Este va a ser Andelot. Dale. Y sigue, ¿no? La referencia intencionalmente equivoca a mi supuesto rol como asesor de Federico Sturzenegger. Pretende hacer creer que hasta quienes redactaron el DNU lo consideran inconstitucional. Yo trabajé con Federico Sturzenegger en la preparación de un largo proyecto de ley para Patricia Bullrich. No en la preparación del DNU. Sturzenegger jamás dijo que yo lo hubiera asesorado en relación con este. El senador Lustó lo sabe. Ya que quien le pasó el dato tiene muy claro cuál fue mi rol. Pretende involucrarme de mala fe para sacar rédito político. Lo mejor es el final. ¿Tenés el final, Larry, ahí? Sí, es el último. Ahí está. ¿Cuál es el final? No, son inconstitucionales, no solamente el último. ¿Cuál es el final? No, los trata de fascistas a todos aquellos que usan... Dice, hay una parte que usan... Ahí está, ahí está. Mirálo, mirálo. Dice... Más abajo. Tienen la cara de ser inoxidable. De republicano tiene lo mismo que Mussolini. Bueno, sería que aplicaran siempre el textualismo que hoy abrazan falsamente. Tendrían la autoridad moral que tengo yo para poder decir que todos los DNU son inconstitucionales. Y del otro lado, y del otro lado, están los presuntos... Digo presuntos... Bueno, no presuntos. Lo que dice el gobierno es que son éxitos económicos. Por ejemplo, el superávit financiero. El tuit de Jozovic, que recién estuvo con vos, es muy claro porque hay... Ahora lo vamos a sumar a Frigerio porque dicen, che, hay cosas que andan bien acá. Entonces nosotros tenemos que... No tenemos que poner palos en la rueda. Mostrame primero la placa, así hablamos sobre eso. Bueno, superávit fiscal está en millones de dólares. Superávit fiscal de febrero, 1.420 millones de dólares. El superávit financiero, 400 millones de dólares. En dólares, es un montón de plata. Y es una buena noticia, ¿no, Pablo? Claro, sí, es una buena noticia porque se ponía en duda que el superávit financiero tiene que ver con, una vez que resta el pago de la deuda, lo que tendría. Se pensaba que no iba a llegar a ese número. Pero se da la curiosidad que en el tuit de Jozovic ya estaba, que no estaba previsto que lo anunciara hoy. Se adelanta, Caputo, se adelanta a dar una noticia para amortizar, amortiguar un posible viernes negro porque los mercados interpreten que se queda sin sustento político. De hecho, arrancaron mal los mercados hoy. El tuit de Jozovic lo que hace es marcar el comienzo de la caída de los mercados. ¿Y cómo se dieron vuelta? ¿Decís vos después? Claro, ante un mal resultado legislativo, Caputo sale a adelantar datos fiscales positivos, repite la estrategia que hizo ante la derrota de la ley ómnibus. El ancla sigue siendo fiscal. Le echa la culpa a los orcos, mi ley, por esta baja en el mercado, hoy en la apertura de la rueda. Ah, sí, dice básicamente es culpa de los orcos. Y acá, de nuevo, aparecen... La Argentina dividida en dos. ¿Cómo las divide mi ley? Después habría que ver, sí. La Argentina dividida en dos. De uno, los que según mi ley quieren poner palos en la rueda, y otros que quieren apoyar, aún de manera crítica. Rogelio Frigerio, buenas noches. ¿De qué lado está, gobernador? Muy buenas noches. Yo estoy del lado del cambio y de la transformación de la Argentina, sin duda. Yo no quiero volver para atrás y yo siento que hoy, como pocas veces en los últimos 20 años, por lo menos la gran mayoría de los argentinos quiera apostar por algo distinto. Puede ser también porque esté harta de frustraciones, ¿no? Ahí tiene la cámara, gobernador. Pero me parece que ese es el camino, ¿no? La gente quiere que al presidente le vaya bien. La gente no aguanta más. Yo recién vengo de recorrer una de las zonas más afectadas por la tormenta en Entre Ríos. ¿En Entre Ríos o Aleguay? Ah, vi unos videos de eso. Tremendo es, ¿no? Es tremendo. ¿Tenemos esos videos? Mientras nos cuenta el gobernador, por favor. Digo, en esa recorrida, en esas caminatas, había gente que me alentaba a mí. Y eso me resultaba, por supuesto, emocionante, pero me decían, gobernador, no afloje que vamos a salir de esta. Y la gente había perdido todo. No le insultaban. Era gente que había perdido todo el esfuerzo de la vida, del trabajo. Y, por supuesto, me ven preocupado porque hace tres meses la situación desde que asumí es dramática. Pero me apoyaban. Yo siento como pocas veces, insisto con esto, que la gente tiene muchas ganas, mucha necesidad de que al gobierno le vaya bien. Y nosotros no podemos ponernos enfrente de la gente en este momento tan dramático. Es la peor crisis esta, sin duda, de los últimos 20 años o 30 años de la Argentina. La situación es dramática desde el punto de vista económico y social. Y necesitamos que el presidente tenga las herramientas para salir adelante. Digo, no sé qué hay después de esto. Pero a esta hora... Ya el resto de las recetas las hemos probado y han fracasado. Rogelio, a esta hora, después de todo lo que se ha dicho acá, lo que dijo Andrés Malamud, lo que estamos comentando, ¿piensas que el presidente quiere lograr el éxito con ustedes, los gobernadores, o a pesar de ustedes? A ver, la gente vive en las provincias y en los municipios, no viven en el espacio aéreo o en el mar argentino. Y nosotros, los gobernadores, necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien. Y el presidente también necesita que los gobernadores podamos brindarle a la sociedad los bienes y servicios públicos más sensibles, que son responsabilidad nuestra. La salud pública, la educación, la seguridad, la justicia local. Son responsabilidad de los gobernadores. Y el presidente también, obviamente, necesita que a las provincias le vaya bien para que los argentinos puedan vivir mejor. Rogelio, ¿hay gobernadores que le tienen miedo a mi ley? Perdón, ¿cómo miedo? Sí, miedo. ¿Miedo? Sí, algunos dicen que le tienen temor al Twitter de mi ley. No, no sé, no me lo han dicho a mí. Yo creo que también uno se tiene que sentir identificado por las cosas que dicen en un tuit. Yo nunca me hago cargo. Yo en mi provincia hice un ajuste superior a la política que hizo el gobierno nacional. Reduje a la mitad los cargos de la política. Reduje a la mitad los contratos. Muchas de las cosas que el presidente planteó en el discurso inaugural que yo comparto, que tiene que hacer y que tiene que enviar al Congreso, yo lo hice enseguida. Y se está discutiendo la flea de ficha limpia, ética pública, los gastos reservados. ¿Y ganancias, gobernador? ¿Cuál es su mirada? Bueno, el gobierno ha presentado un nuevo proyecto de impuestos sobre los altos ingresos. No le llamemos más ganancias, porque no es un impuesto a las ganancias. Bueno, está bien. Todos los países del mundo tienen un impuesto sobre los ingresos más altos de la sociedad. La Argentina es el único país que no lo tiene. Y tiene, nos lo ha planteado el gobierno, mucha presión de organismos multilaterales, del fondo monetario, de la gente que nos presta, de restablecer un impuesto sobre los altos ingresos. Hay que discutirlo. Hay que discutir el piso, hay que discutir las alícuotas. Pero ¿cómo no vamos a discutir? ¿Cómo va a ser el único país que no tiene simbolismo? Hagámosle a la audiencia qué es lo que pasa. Según mi información, si los gobernadores no le dicen a sus diputados que se apruebe un nuevo impuesto a las ganancias, discutirán la forma, es muy probable que no salga de nuevo la ley de reforma del Estado. Entonces, están los gobernadores de la Patagonia empacados, o algunos gobernadores de la Patagonia empacados, en que eso no se pueda hacer, y de nuevo va a quedar esto como una especie de palo en la rueda para el resto de la Argentina. A ver, primero, yo creo que las cosas no las tiene que votar por convicción. Yo creo que la Argentina necesita la ley base. Yo creo profundamente en los 10 puntos del pacto de mayo que planteó el presidente. Yo necesito algo a cambio para apoyarlo. Sí, fue el primero que dijo esto. Necesito algo a cambio. Esto es, no lo firmo sin nada a cambio. Claramente creo que si la clave es lo fiscal, y lo comparto también a la economía, es condición necesaria para salir adelante, equilibrar las cuentas públicas. No es suficiente, hay que hacer otras cosas. Pero es condición necesaria inexorablemente. También tenemos que discutir un paquete fiscal, si no nos quedamos mancos. Y las cuestiones laborales también hay que ponerlas sobre la mesa. Yo estoy para apoyar, y no necesito nada a cambio, pero insisto, también discutamos lo fiscal que impacta a nivel nacional y a nivel provincial. Hay un dato, Luis, tengo un dato de esta tarde. Por favor. Con el grupo de diputados radicales, se exploró la posibilidad, ya que lo mencionó Rogelio, que incorporen la reforma laboral que está varada en el DNU a la ley, a la ley ómnibus, o sea, a la ley bases. Pero va a estar, va a estar, va a estar ese capítulo. Va a estar ese capítulo. Ojalá, porque yo digo, a la sociedad ni siquiera le importa alguna de las cuestiones técnicas de las que nosotros hablamos, que es secundario eso. Dicen, che, dale, arranquemos. Andrés, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que ni siquiera el tema es mi ley, ¿no? Bueno, otra vez arranquemos. Yo creo que hoy la gente se levantó con una pequeña nueva frustración. ¿Compartís? Así, había un hartazgo hasta las elecciones. Desde entonces hay una esperanza. Muchos de los dirigentes políticos y los partidos que no votaron a este presidente, lo apoyan porque no quieren lesionar esa esperanza. Porque la gente piensa, la gente no, vamos a sacar. Los que estudian constitucionalmente estos instrumentos legislativos piensan que una ley ómnibus de ese tamaño o un decreto DNU de ese tamaño son esperpentos. Pero el status quo es más esperpéntico todavía. La realidad es horrible. El instrumento no es bonito, pero es mejor que lo que hay. Ese es el motivo por el cual muchos partidos que no votaron a mi ley apoyan esto. Porque es el más menor. Es vital, profundo lo que dice Andrés. Esto haría, Andrés, en la práctica, estrellar el republicanismo en aras del pragmatismo. De aquellos que sostuvieron el republicanismo como alternativa al kirchnerismo. Sí, pero, perdón, Andrés, es una pregunta para Andrés que responda, Andrés, por favor. Yo soy un poco escéptico del discurso republicano. Porque el presidente que trató de nombrar dos miembros de la Corte Suprema por decreto fue Macri, no fue Cristina. Entonces están confundidos los roles. Y el partido que tiene un exgobernador que metió presa a gente por tuitear es el más republicano de todos. Entonces, este es un país lleno de argentinos que piensan diferente. Y tienen que estar condenados a vivir juntos. Y eso es un solo encargo, Maramu. No, bueno, sí. Y además hay mucha hipocresía, ¿no? Hay mucho republicanismo hipócrita. Guernos y justicia penal, asuntos separados. Exactamente. Vamos a incorporar el disparador para que vos no te quedes fuera en este viernes de ningún tema. Y después vamos a hablar directamente con Luis Juez que está en Córdoba.